A ver, hay un drama al que nos enfrentamos todos los youtubers, que es el diseño de las thumbnails de nuestros vídeos. La thumbnail es la miniatura del vídeo, la imagen predeterminada que aparece antes de que pinches en el vídeo. Esta imagen, dependiendo del dispositivo en el que estés, se ve de manera completamente distinta, dependiendo de si estás en el móvil, en el ordenador, en el iPad o donde sea. La thumbnail se ve más grande o más pequeña, con el cuadradito de los minutos que dura el vídeo que ocupa más o ocupa menos, a veces pasas el ratón por encima y se empieza a autorreproducir el vídeo, con lo cual la thumbnail casi ni se ve. En fin, un drama. Porque Velázquez cuando pintaba un cuadro, lo pintaba para un sitio concreto, con unas dimensiones concretas, y solo había una posible manera de ver el cuadro. Pero con la thumbnail no pasa eso. Tú el diseño de thumbnail lo tienes que hacer para que se pueda adaptar a todos estos formatos. Y es un caos. Cuando tú te metes en YouTube, ahí hay un muestrario de thumbnails de la leche, ¿no? Es como un museo de thumbnails y tú las vas viendo y tú las vas viendo y pinchas en los vídeos cuya thumbnail te parece atractiva. Entonces, precisamente por esto, la mayoría de thumbnails del mundo, su único objetivo es ser muy impactantes para que a ti te impresionen y cliques en el vídeo. Entonces, muchas veces hay como textos, rollo, me tatúo por primera vez o me tiro por un balcón. No me estoy burlando de esto. Esto me parece absolutamente legítimo. Pero quiero hacer hincapié en que la thumbnail no tiene que ser un producto de diseño increíble, sino simplemente una cosa que resulte atractiva para que tú cliques en el vídeo. Entonces, en este contexto, me he dado cuenta de que hay una persona en YouTube cuyas thumbnails a mí me parecen una obra maestra del diseño y la composición. Y son las thumbnails de El Rubius. Así que me gustaría analizar con vosotros algunas de las thumbnails de El Rubius, para que podáis apreciarlas. Y para eso tenemos que hablar primero de diseño y composición. En este vídeo me gustaría centrarme en este libro, que es una de mis joyas más preciadas, que me costó muchísimo conseguirlo porque es un libro que está descatalogado, que no está traducido al español, que no está nada... Todo lo que sé de composición lo he aprendido gracias a este libro y gracias a un profesor que tuve, que se llama Manuel de Prada Pérez de Azpeitia, que es un profesor de la exam, que da clase de composición y que es sin duda uno de los mejores profesores que he tenido en toda mi vida. Es que las clases de Manuel de Prada son alucinantes, verdaderamente te hacen entender qué es la composición. A través de 300 millones de ejemplos en los que habla de las relaciones, los vínculos, las limitaciones de los distintos elementos para crear un todo íntegro, cohesionado, unitario. ¿Entiendes? A mí me gustaría ahora analizar con vosotros algunos cuadros del mundo para que entendáis cómo está hecha su composición y para que entendáis que hay colores que pesan más que otros, formas geométricas que pesan más que otras, formas que puedes colocar para conseguir un equilibrio o al revés, para conseguir el desequilibrio. Aquí, por ejemplo, tenemos este cuadro de Rubens, que es El descendimiento de la cruz, y es un cuadro de 1611. Como veis, es una composición que está hecha a partir de una línea virtual, diagonal, que cruza de una punta a otra todo el cuadro. De tal manera que hay algunos elementos que siguen esa línea de fuerza, como por ejemplo el cuerpo de Jesucristo, o la sábana, o todo el juego de miradas de todos los personajes, pero hay otros elementos que cruzan esa diagonal de manera transversal, como por ejemplo la figura de arriba o incluso la escalera de abajo. En este cuadro no hay ni un solo elemento que esté puesto de manera arbitraria, ni siquiera el cesto de frutas, que lo que está haciendo es compensar la línea de fuerza diagonal, para contrarrestar la composición, ¿no? Para que el cuadro no coje. De tal manera que esto es como un andamiaje estructural que relaciona a todos los elementos unos con otros. Cuando la gente dice que la pintura está muy relacionada con la arquitectura, se refieren a cosas de este tipo, porque tu edificio no se puede caer, igual que un cuadro no se puede caer, no se puede caer la composición, no puede estar cojeando, no puede estar desequilibrada. Eso pasa también, por ejemplo, en el diseño de tipografías. O sea, hay un montón de arquitectos que se han dedicado a diseñar tipografías, a diseñar la A, la B, la C, que tienen que ser letras que sean estables, que no se caigan, que no vean como para un lado o para otro, ¿no? Eso es muy difícil. Bueno, ahora vamos a ver el cuadro de Jacques-Louis David de El juramento de los Horacios, que es del siglo XVIII. Vamos a ver. Ahí veis que hay una gran fuerza que sale de los hombres de la izquierda, ¿no? Y que choca con las espadas de la figura central, que le hace como reclinarse hacia atrás. Entonces, toda esa fuerza necesita ser compensada con un gran contrafuerte, que son todas esas figuras femeninas que hay a la derecha. Entonces, como las figuras de la izquierda son más altas y más alargadas, todo el bloque de figuras de la derecha tiene que ser mucho más bajo y más ancho, para compensarlo. Entonces, hay como un choque violento entre las figuras de la izquierda y las figuras de la derecha. Y en medio está la figura central, que tiene una túnica roja. Esa túnica roja tampoco está puesta ahí al azar, porque para que el espectador perciba una composición equilibrada, hace falta que su mirada vaya al centro del cuadro, que es donde todas las fuerzas están compensadas. Y para que tu mirada vaya al centro del cuadro, necesitas algo que destaque mucho, que es esa túnica roja. Entonces, esto es un muy buen ejemplo de cómo hay colores que pesan más que otros. Si hubiera puesto la túnica de color gris y el resto de túnicas también son grises, pues mis ojos no van a esa túnica gris, porque son todas grises. Entonces, no tiene ningún efecto de equilibrio de composición. Pero en el momento en el que es roja, ya esa túnica tiene muchísima más presencia. Y ya se está distinguiendo de las demás. Y por eso la miras. Y ahora vamos a hablar de Malevich, concretamente de este cuadro que se titula Cuadrado Negro y Rojo, que es de 1915. El título es... Madre mía, se rompió la cabeza para poner el título. No, pero es que también esa era la gracia de Malevich, que él no quería cosas rimbombantes. Sabéis que a mí Malevich me encanta. De hecho, tengo un vídeo dedicado enteramente a él y a Kim Kardashian, como no podía ser de otra manera, que es un vídeo en el que yo hago un recorrido por toda la historia del arte. Y al final, la conclusión del vídeo es que todo el saber ha cristalizado en el culo de Kim Kardashian. Esa siempre es la conclusión de todos mis vídeos, porque ese es mi track. Pues es lo que hay, cada uno tiene su track. Los anteriores cuadros que hemos visto, realmente es el observador el que tiene que hacer un esfuerzo por captar la forma de la composición. O sea, tienes que despojar la forma pura de todo lo superficial, de los cascos, las capas, las espadas y todo eso. Bueno, pues en este cuadro Malevich ya está dado el trabajo hecho. Ya está hecho. O sea, ha extraído de la imagen todo lo superficial, todo el detalle, y ha dejado solamente la esencia, la forma más pura y más abstracta. Este cuadro Malevich está poniendo de manifiesto la presencia de una diagonal y está activando esa diagonal a base de girar uno de los cuadrados, el cuadrado rojo, el de abajo. Entonces, la fuerza masiva del cuadrado negro de arriba, que es como súper denso y pesa muchísimo, toda esa fuerza está compensada por el color rojo del otro cuadro, que está deteniendo el peso virtual del cuadrado negro. Y de esta manera está equilibrando la composición, porque hay un objeto muy masivo que pesa mucho aquí, y aquí pone otro opuesto, girado, dinámico, que está contrarrestando todos los pesos del otro, ¿no? Entonces, tú ves esa imagen y no estás nervioso, no te parece que se va a caer, está como muy equilibrado y muy bien diseñado. Entonces, aquí, de nuevo, el color rojo es absolutamente intencionado, como en el cuadro anterior que hemos visto de Jacques-Louis David. No ha puesto cualquier color random, ¿no? Tiene que poner un color que esté compensando un gran cuadrado negro. Entonces, claro, imagínate que hubiera puesto un gris o un verde clarito. Pero esos colores no habrían tenido suficiente fuerza como para contrarrestar el cuadrado negro y detener su peso. Y entonces habríamos percibido muchísimo desequilibrio, habríamos tenido la sensación de que el cuadrado negro va a romper al otro cuadrado más pequeño. Y el último ejemplo que os voy a poner es este cuadro de Lissitzki, que se llama Prone, que es del año 1922-23. Bueno, este cuadro es buenísimo, es sensacional. Porque aquí hay un montón de figuras geométricas y, sin embargo, no es nada caótico. Está todo muy bien atado y tiene un grandísimo orden interno. Es un andamiaje estructural precioso. Entonces, vamos a analizarlo. Lo primero que vemos es que hay un gran círculo rojo, que está un poco desplazado hacia arriba. Con lo cual, ahí ya hay un pequeño desequilibrio que habrá que compensar posteriormente con otras figuras geométricas. Dentro de ese círculo rojo hay un cuadrado como grisáceo azulado, que también está un poco desplazado dentro del propio círculo rojo, ¿no? O sea, no comparten centro. Entonces, eso ya te está generando un poco de desasosiego. ¿Cómo lo compensa? Pues básicamente con dos diagonales. Una de ellas es con esas dos piezas, una negra y otra blanca, que cruzan por detrás el cuadro. ¿Lo veis? Y hay otra diagonal que va de derecha a izquierda, con un montón de acumulación de figuras abajo a la derecha, para compensar todo el peso que ha sido depositado en la parte superior del cuadro. Entonces, si tú a este cuadro le cambias cualquier color, ya la composición cojea, ¿no? Si toda esta banda negra del fondo la pones roja, too much. Y si al círculo rojo este tan grande lo pones gris, parece que está sobrecompensado ese círculo. Si tú quitas toda esta parte de aquí, yo me empiezo a poner nerviosa, ¿eh? A mí me parece que eso se va a caer o va a salir rodando la bola esta roja. O sea que esto está todo medido al milímetro. Es una obra maestra de la composición y el diseño. Entonces, ya sabiendo todo esto, podemos enfrentarnos a analizar las thumbnails del Rubius. Vamos a empezar por esta, que me parece una preciosidad. Aquí vemos una figura principal que tiene un orden jerárquico superior respecto a las demás, que parece que tiene forma como de T invertida. Entonces, para compensar la fuerza de esa T invertida, hay dos elementos que salen en diagonal, que son un poco más pequeños, y que están equilibrando toda la composición. Entonces, ¿por qué el hecho de que uno de los elementos sea más grande que el otro no desequilibra la composición? Pues porque, si os fijáis, la cara del Rubius está dividida en dos trozos, y hay una que pesa mucho más, porque tiene forma de calavera, y es más grande. ¿Lo veis? Entonces, esa está contrarrestando la otra figura de la izquierda, que es mucho más grande. Y, en cambio, la mitad de su cara, que es más pequeña, que es la mitad de la izquierda, está asociándose a la otra figura de la derecha. Es una composición cruzada. Otra cosa fundamental de esta composición es el uso del color. Porque todas las parejas de colores que se han utilizado aquí están en lados opuestos del círculo cromático. O sea, son colores complementarios. Los cristales de las gafas, por ejemplo, uno es verde y otro rojo. Esos son colores complementarios. O las dos figuras de atrás, una es amarilla y otra rosa. Esos son colores complementarios también. Y, por último, el fondo también ayuda a compensar muy bien las fuerzas que hay entre los distintos elementos. Porque toda la mitad superior derecha se queda un poco vacía. Entonces, hay un relámpago que recorre todo. Y eso te ayuda a quedarte tranquilo y no decir se está yendo toda la imagen un poco hacia la izquierda. Bueno, el resto de thumbnails del Rubius vamos a analizarlas más rápido porque tampoco quiero que este vídeo dure tres horas. Esta thumbnail de aquí para mí ostenta el título de mejor thumbnail de toda la historia de YouTube. Me parece una preciosidad. Y la composición son básicamente dos triángulos invertidos y los fondos son azul y naranja que también son colores complementarios. Con lo cual, encaja todo perfecto. Esta thumbnail está dividida en dos partes. Una un poco más pequeña que la otra, pero se compensa la diferencia de tamaños con las letras de Roblox. Hay una cosa que me interesa especialmente de esta thumbnail y es que la mirada del muñeco chungo ese y la mirada del Rubius van al mismo sitio. Entonces se establece como dos líneas virtuales paralelas que necesitan ser cruzadas con la mirada del otro muñeco que hay ahí abajo a la izquierda para que no se vaya todo el peso de la imagen hacia la izquierda. Y por último está thumbnail que por cierto es la thumbnail de un vídeo que os recomiendo mucho ver porque es increíble el vídeo. Básicamente tiene una composición triangular. El Rubius y el gato están generando un espacio triangular en medio donde pone las palabras misión gatuna en azul porque claro, el vídeo trata de que va a bañar a sus gatos. Entonces ese azul, el point que tiene es ese y además está en contraste con los naranjas del Rubius y del gato. De nuevo, colores complementarios. Total, las thumbnails del Rubius son todas así. Es que son preciosas, son unos diseños buenísimos y están medidos al milímetro. Me quito el sombrero, Rubius, de verdad. No sé si haces tú las thumbnails o te las hace un diseñador, pero en cualquier caso, gracias por aumentar la estética de YouTube. Porque es muy necesario que todo sea muy bonito y muy estético, sobre todo para que yo esté tranquila emocionalmente. Y por último, me gustaría hablar de mí misma, de una thumbnail que hice yo misma para un vídeo mío que es el de la Midgala. Bueno, esta thumbnail no es porque la haya hecho yo, pero es una masterpiece. Porque yo me he inspirado en los mejores, en los que os he dicho en el vídeo, en Lysiski, en Malevich, en Jacques-Louis David, en Rubens, en el Rubius, hasta referencias, es lo que hay que tener, referencias. Para empezar, tenemos la figura central con ese azul tan tan intenso que es casi radiactivo que está compensado con las dos figuras rojas que hay en las esquinas superiores. De tal manera que se genera una composición en triángulo que está apoyada por su vértice inferior. Claro, es una composición bastante inestable, ¿no? Porque parece que vas a hacer así, clink, en el triángulo y vas a ir rodando. Entonces, hacen falta un montón de figuras que tengan colores no muy masivos para compensar las fuerzas. Entonces, por eso puse a Rihanna y a la Emperatriz Teodora, el mosaico bizantino, que tienen como la misma geometría, más o menos, y el mismo color. Y luego, la figura de la izquierda que está compensada con la cruz y el cáliz de la derecha. Y el cáliz de la derecha es muy amarillo, pero yo sabía que iba a ser tapado por el cuadradito de los minutos de abajo a la derecha, de los minutos que dura el vídeo. Entonces, no resulta estridente, ¿no? Ese amarillo. Si se hubiera visto el cáliz entero, entonces no podría haber elegido ese amarillo. A lo mejor tendría que haber elegido un amarillo un poco más apagado, ¿no? No tan fuerte. Pero claro, al estar tapado con el minutero, pues queda muy bien. Así que nada, espero que os haya gustado esta lección de composición absolutamente inesperada. Ya os he dicho siempre que si tú estás suscrito a TEL ya sabes a lo que vas. A lo random. En fin, que os espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido cosas y nos vemos muy pronto. ¡Adiós! ¡Gracias!